Los cristianos también han matado en nombre de la religión. ¿Cuáles han sido los casos más recientes? Es que esta movida, tío, esta movida es algo que yo creo que no tiene precedente en la historia, tío. Nunca, jamás, yo creo que ha habido ninguna civilización, ninguna cultura, donde un elemento exógena de la cultura ha atacado, ha intentado atentar contra uno de los pilares fundamentales de esa cultura. Y desde esa misma cultura, en lugar de condenar y señalar aquel elemento exógeno de otra cultura que viene a intentar reventar la tuya, lo que aquí hacemos es echar mierda a aquellos grupos y a aquellos colectivos que están siendo atacados por los otros. O sea, básicamente, viene un señor inmigrante, ilegal, ¿vale? En Algeciras, se le va la pinza, se le cruzan cuatro cables, se escucha el Corán, ¿sabes? Como la voz del demonio marcha atrás, me da absolutamente igual. Entra en una espiral de fanatismo religioso, proislámico, y coge un machete, va a una iglesia y se carga a un sacristán. En Algeciras. Sexta noche. En lugar de cubrir el suceso y decir, ostras, esto es problemático y demás, de la misma forma que cuando fue, por ejemplo, lo de la matanza de Búfalo. ¿Recordáis la matanza de Búfalo? Que era en un supermercado y Anugbos, de hecho, es que lo tengo por aquí, hizo un hilo para explicarnos cómo la extrema derecha era muy peligrosa, porque daba lugar a este tipo, porque la ideología por aquí, la ideología por allá, y todas estas cosas. Y yo os dije, el día que haya un atentado en Europa, en España y tal, con un islamista, no van a escribir estos hilos ni van a decir estas cosas. Lo que dirán es, ey, pero nosotros también matamos, ¿vale? Lo que dirán es, en lugar de señalar el elemento exógeno de otra cultura que viene y ha atacado la tuya, lo que tú harás es señalar a tu cultura. Y decir, no, 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 pero los cristianos también son de tirotear, los cristianos también son de degollar al personal, ¿eh? Nosotros también hemos hecho cositas. Es que, a ver, quien esté libre de... Es alucinante. Es que ya no es una cuestión de autocrítica, tío. Es una cuestión, tío, de tirarnos piedras sistemáticamente en nuestro propio tejado. Hubo uno que entró con un fusil de asalto en una meca y se comentó mucho. Se habló de islamofobia y nunca se hizo esto de que los islamistas también lo hacen. Blopallea, gracias por la suscripción. Los espejos, los espejos. Hay que ser tan lejos para encontrar ejemplos perpetrados por cristianos en nombre de su religión. Me vas a decir que el André Breivik este... O sea, es que fíjate, para intentar blanquear o para intentar quitarle peso a las motivaciones religiosas del atentado que hubo en Algeciras, los hijos de puta de la sexta, ¿te traen al André Breivik? ¿Que este señor actuó en Noruega y era un supremacista blanco, zumbao, que escribió como todo un manual de cómo tal y perpetró un atentado de tres pares de cojones? ¿Y esto me vas a decir que esto es un atentado cristiano? ¿O un atentado católico? Me estás vacilando. Me estás vacilando. Me estás vacilando. Que las motivaciones del André Breivik este eran religiosas. Tú eres gilipollas. Tú eres gilipollas. Muchos casos seguro que se acuerdan. André Breivik, Noruega, 2011. Asesinó a 77 personas. Es infame esto, tío. Es infame, tío. Un atentado con un coche bomba enorme. Es infame, tío. Es que merecemos desaparecer. Con esta gente merecemos desaparecer, tío. O sea, somos gente que... Yo qué sé, tío. Esto es como si básicamente el día de mañana el vecino entra en tu casa. Tú estás ahí con tu novia y tal. El vecino entra en tu casa, le pega un puñetazo a tu novia. Y luego tú cuando tienes que resolver las cosas dices... Bueno, cariño, recuerda cuando ibas al instituto, ¿vale? Cuando ibas al instituto, que una vez en el recreo te pegaste también con... Y lo que tú haces es en vez de, ¿sabes? Curtir a hostias al vecino, echarlo de ahí y tal, montar un pintote. No, se la lías a tu novia. En plan, a ver, es que tú también... Tú estabas aquí y también, ¿qué tengo que decirte? Es alucinante, tío. Es alucinante. Que los de la sexta clave hagan un programa de... Bueno, nosotros también hacemos esto, ¿eh? Los cristianos también matan por motivos religiosos. Y los hijos de puta te cojan de ejemplo al André Breivik, tío. Y luego con una masacre, con armas largas, en la isla de Utoya. Con las juventudes de los socialdemócratas noruegos. ¿Cómo lo titulan? Los cristianos también han matado en nombre de la religión. ¿Cuáles han sido los casos más recientes? Y me hablan del André Breivik, tío. Era un ultra, un ultra católico. Que se pare ya el núcleo de la tierra. Que era un ultra católico, tío. Escribió este manifiesto 1.500 páginas antes de cometer los asesinatos defendiendo la expulsión de los musulmanes de Europa. En un vídeo colgado en internet, se identificaba también con los caballeros templarios cristianos. En su gorra. Con Hitler, que era súper católico. Malita cadena sectaria. Es de locos, como Málaga. Breivik es... Breivik es conocido por ser ultra católico, ¿no? Vamos a ver. Es que lo voy a mirar hasta en la Wikipedia, tío. Terrorista noruego de extrema derecha. Es que a este tío se le conoce por ser un terrorista de extrema derecha. No católico, no tal... O sea, ¿le estás metiendo la vertiente católica cristiana para intentar justificar que ahora mismo el cristianismo atenta y tiene los mismos vínculos con el terrorismo que el yihadismo? Es que, es que, es que, es que, es que deberían, es que deberían, es que deberían con la sexta, tío. Estuvo planeando sus atentados durante casi una década. Eric Rudolph, Estados Unidos, 1996, tampoco hace mucho. Atentó en los Juegos Olímpicos de Atlanta y mató a una mujer. Puso bombas en clubs gays y en clínicas abortistas. Mató a otra mujer y rió a otras 150 personas. Y aseguró que su motivación era religiosa. Se le vincura, de hecho... David, que era ateo, pagano y pseudomasón de un país masivamente protestante. Le suda los huevos, tío. A grupos supremacistas que... Tienes que leer la galletana que le hizo entrevista... Vale, lo tengo que mirar. Cristianos. Y otro caso en Estados Unidos. Army of God, el ejército de Dios. Desde los años 80... O sea, ¿me vas a meter a sectas cristianas? Es que, tío, es demasiado esto, tío. Es demasiado, tío. Es demasiado. Dais demasiado asco, tío. O sea, hay maneras de dar asco, pero esto es otro nivel. Ha asesinado y secuestrado a varios médicos antiabortistas. No, médicos abortistas. Y ha atentado contra varias clínicas. Considera que el aborto va en contra de la voluntad de Dios. Así que consideran también que están legitimados para atacar a los que lo defienden. Joseph Kony, Uganda. Desde 1986 atemoriza a toda África Oriental con su ejército... Cristianos que mataron, tío. Mira. ¡Ay, perdón! 5 años. Un saludo. ¡Viva! Fiva! mira, espérate que traigo a Fernanda para rantear un poco más con respecto a esto mira que soy judío pero esto que está haciendo la secta con los cristianos es tan absurdo que me molesta hasta a mí es que yo no soy cristiano tío pero una cosa tío es esto y otra cosa es que o sea es que me parece es de ciencia ficción o sea básicamente hay un atentado aquí hay un señor que viene con un machete tal se carga en notas y la secta clave los cristianos también matan en nombre de la religión yo me lo creo te lo juro que hacen un programa en plan todas las veces que los cristianos y meten a cristianos como el André Breivik este o sea se supone que el tío es el de Noruega que dicen pero que aquí dicen era ateo pagano masivamente así que no hablaremos aquí de esas miles de personas que fueron asesinadas durante las cruzadas en la edad media pero es que no hay que ser tan lejos para encontrar ejemplos perpetrados por cristianos en nombre de su religión muchos casos seguro que se acuerdan Andrés Breivik Noruega 2011 asesinó a 77 personas en un territorio de los templarios atentó en los Juegos Olímpicos de Atlanta y mató a una mujer puso bombas en clubs gays y en clínico todos los todos los lobos solitarios estos de extrema derecha supremacistas y demás Army of God el que lo defiende y asegura que se lo ha mandado Dios se lo responsabiliza en el desplazamiento de cerca de un en soldados esto es la sexta no pueden ser más insensibles Cody a ti te parece normal a ti no te parece que es rollo de tío merecemos hasta cierto punto la puta extinción es decir que venga un elemento te lo explico que venga un elemento exógeno a nuestra cultura atente contra uno de los pilares básicos fundamentales de la nuestra y nosotros hagamos programas para explicar por qué nosotros también mata y somos peores y hemos o sea no te parece que es como de a ver a mi lo que me parece es como un intento de de intentar minimizar el impacto o que se hable del islam y realmente lo que consigue es todo lo contrario o sea a mi me parece un intento de movimiento político a colación de la gilipollez que dijo el feijo el otro día de que no los cristianos nunca han matado en nombre de su religión pues esa gilipollez pues la han cogido y han dicho mira pues si los cristianos matan a muchas personas pero como pero como tienes los santos cojones tío de establecer un paralelismo entre el yihadismo y el con respecto al yihadismo que hay con respecto al terrorismo y lo vas a hacer igual ahora mismo con los cristianos y con el terrorismo pero tú eres gilipollas o qué pero tú eres gilipollas que aparte el terrorismo islámico ha cogido unas sendas y unos patrones absolutamente analíticos analizables y súper repetitivos los últimos 20 años empezó con atentados masivos de organizaciones internacionales terroristas como un al-Qaeda los atentados de Londres etcétera luego tienes el Bataclan que también fue algo organizado pero no organizado desde las estructuras propias del terrorismo es decir no se organizó lo de Bataclan no se organizó en Bagdad vale se organizó en células que operaban en Occidente en Francia y este tío está intentando hacer ese paralelismo con los cristianos y está poniendo de ejemplos tío la diferencia es que tú no tienes y no existen octavillas y periódicos o medios de comunicación cristianos que estén pidiendo que los soldados de Alá actúen porque eso es lo que se lleva haciendo y lleva combatiendo la policía muchísimos años los últimos 10 años en toda Europa porque así es como quieren operar las células terroristas es decir al no haber una organización que perpetre atentados porque es muy difícil hacerlo atentados organizados ya sabéis a lo que me refiero hablamos de bombas etcétera al no haberla porque no tienen las posibilidades lo que hacen es captar y radicalizar en formato lobo solitario y esto no es una cosa de hoy de repente vemos no es una cosa que cojas en la noticia y te pongas a ver todos los atentados que ha habido es que se sabe perfectamente que todos estos lobos solitarios que matan en nombre de Alá han estado radicalizados bien en ciertas mezquitas bien en ciertos núcleos de internet donde se reparten octavillas donde se reparten todo tipo de informaciones y de folletos que lo que piden es que hagan lo que hizo el hijo de puta este el otro día en Algeciras que dice tenemos que rezar mucho por España ese país donde en nombre de Alá asesinan a un sacristán e intentan cargarse un sacerdote y la prensa en lugar de condenar el atentado se busca de las víctimas y las ataca aquellas personas que han sido tan es que me parece como tan de putísimos locos ¿sabes? el día de mañana yo que sé tío típico mañana tú te imaginas tío que mañana un loco un loco un loco de estos de ultraderecha y tal se mete un centro de menas se carga 40 menas y en la sexta hace un un especial un especial de bueno los los menas que también han asesinado y han robado a ancianas recopilación en plan ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿os imagináis en la sexta hablando de que las mujeres también matan después de cada asesinato machista? imaginaos esto matan a una mujer y la sexta te hace un especial de todas las mujeres que en los últimos años mataron a sus maridos no tío si eso te lo hace yo que sé los del toro tv o alguno de estos los de la sexta y todas las progenies la progenie hay que cerrar la sexta tío estarían llorando diciendo es que son el mal nada que si la sexta la ven o que votan a podemos tucho 22 gracias por la suscripción no sé tío pero es demasiado esto eh religión paganismo me llena de orgullo y satisfacción tucho 22 y gesango 33 gracias por la suscripción y miguelola sin banear nada tío es asqueroso pero asqueroso yo no me imaginaba que iban a llegar tan lejos estos no me imaginaba que llegarían tan lejos estas o sea yo no sé como este periodista o yo no sé como cuando se plantean esto quien plantea esto tío en la sexta que clase mesa redonda que alguien dice oye ya que ha habido un un fanático religioso islámico y tal que se ha cargado a un sacristán podríamos hacer un especial de todas las veces que vamos a inventarnos católicos o personas del mismo perfil que el sacristán en cuestión habrían matado a me parece buena idea de locos tío de locos de locos tío Frank muchas gracias por la raigua pérrimos bienvenidos aquí no tenemos bueno sí sí tenemos animales un segundín ven aquí y saluda a todo el mundo más guapa ella antín 89 según este programa el mal solo es inherente al hombre hetero blanco para el resto todo es incomprensión y opresión gracias por la suscripción bueno chicos esta es la muchas gracias magnética por la raigua pérrima tenemos a sergio que se puede considerar animal y a miguelora que bueno este no llega ni animal miguelora como lo llevas tú has estado toda la tarde tocándote el chumino ¿no? total pues sí dice que has estado toda la tarde así más guapa más guapa si es que teniendo el presidente que tenemos poco nos pasa bueno lupita te dejo ¿qué pasa con nuestro presidente? ¿qué ha dicho ahora el presidente? bueno es que tío todo mal todo mal todo mal todo mal ¿se va de campaña ahora? estará bien hecho ¿se va de campaña ahora? pues ahora voy a Huesca luego estaré en Aragón y sobre todo muy pendiente de lo que ocurra estará bien hecho ¿se va de campaña ahora? pues ahora voy a Huesca luego estaré en Aragón y sobre todo muy pendiente de lo que ocurra estará bien hecho Gracias.